Cariño, ¿estás nervioso por la vuelta de papá? ¿Yo? ¿Por qué lo dices? Porque te estás comiendo las uñas del mayordomo. Deliciosas, Bautista. Puedes retirarte. Es que no me fío, Leticia. No me fío. Dijimos que si venía, no dormiría en la zarzuela. Pero así le tenemos cerca. Además, me he traído la baby cam que usábamos con las niñas para tenerlo controlado. Mira, ven. Mira cómo duermes y parece que nunca haya delinquido. Felipe, me pongo chándal y jugamos a ser pobres. ¡Ay! ¿Cómo sabes lo que me pone? ¡Lo sabía! ¡Ha traído! Campamento. ¡Ha traído! ¡Ah! ¡Nada de... Campamentos. En... casa. ¿Y las...? Campamentos. ¿Qué... Campamentos. Yo estaba pensando tranquilamente en el bienestar de nuestros súbditos. ¿Ah? Pues el aparato tendrá interferencias. Buenas noches. Falsa alarma. Volvemos al lío. Ay, Felipe, es que me está entrando sueño. ¿Hacemos unos rapiditos estilo portada del jueves? ¡Ah! ¡Bien! ¿Será posible? ¡Está con jeques árabes! ¡Está con jeques árabes! ¡Estas son horas de negociar! Comisiones... Y los jeques. ¿Qué jeques? Yo estaba tranquilamente pensando en lo bien que se está en una democracia plena. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Leticia. Se ha dormido. ¡Un safari en casa! Dios mío. ¡Nada de tiros! ¿Y los elefantes? ¿Los qué? Pero si yo estaba tan tranquilo repasando mentalmente mi declaración de Hacienda. ¡Ah! Bien. Vale. Un momento. Papá nunca ha pagado Hacienda. ¡Papá! Hijo mío, no es lo que parece. ¿Ah, no? No. Parece champán, pero es cava extremeño. Es lo único que hemos encontrado en el colmado. El resto, sí. Todo es lo que parece. ¡Joliles! ¡Papá! ¡Has venido a España por menos de una semana! ¡Ana! ¿No te podías contener? A ver, hijo mío. Tengo 85 años. La fiscalía a favor y Sofía en Londres. ¿Para qué me voy a aguantar? ¡Venga! ¡Que sigo a la fiesta! ¡Ana! 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 Felipe, ya se sabe. Cuando se tiene un padre así, se duerme poco. ¿Y por qué ese fiscal duerme tan bien? ¿Eh? Haga como yo. Antifaz y orejeras antirruido. En España llevamos así 50 años y dormimos de maravilla. ¡Ana!